Cerrado, o sea, acuérdate, camina hacia ti, ahí, y cuando notes que te toco el pelo, por ejemplo, abres los ojos y me miras, ¿vale? Vale. ¿Preparada? Vale, pues cierra los ojos, eso es, me voy detrás, mira. ¿Qué voy? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Cuándo llegues con un tatuaje en tu casa? ¡Familia, familia, mi novia y el pequeñita fue el que me hice! ¡Oh, este rayo está muy fachero! ¡Alcanza a querer ser como él! ¡Idiota! ¡Pero si es falso! ¿Y me puede decir de que murió su marido? Empenenamiento. Ya, pero hemos observado que el cadáver tiene múltiples moratones y golpes. ¡Sí, es que no se lo quería tomar! ¡Mamor! Ya llegué. ¡Qué hambre! ¿Dónde estás? ¿Qué hay de comida? ¡Mamor! ¿Qué para qué en la cocina? ¿Por qué estás ahí? Mi amor, yo hoy soy tu comida. No, 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 sí. Yo trae las mismas cosas para no cocinar. No, no, jodas. Capital de Colombia. Colombia. ¡No! ¿Cuánto es el 50% de mil? ¡Uh, me mataste! El 50% de mil, la mitad de mil. ¡Qué lástima! Hasta ahí, entonces. ¡Se la recor... ¡500! ¡La mitad de mil! ¡500 más 500 mil! Mal para la matemática. ¿Eh? Mal para la matemática. ¿Me estás jodiendo? No, ¿no son los nervios? No, matemática directamente. Pará, 10 por 10. Te maté. Terrible. Matemática es 0. Preguntame de cualquier... 2 por 2. 4. 2 por 3. ¿Ves? Estás mal. Sí, sí. Pero estás mal groso, ¿eh? Terrible. No, no, pero estás mal, mal. Terrible. Me preguntás, qué sé yo, del... Eh... Arte o qué sé yo. Eh... Eh... Por ejemplo, el cuadro Las Meninas, ¿quién lo pintó? Eh... O sea, en los multimedia o esas cosas. No, se me... Eh... Muchos nos han preguntado que cuál es el secreto de nosotros para estar tan felices, para durar tantos años. Yo creo que lo primero, bueno, es tenerse paciencia. ¡Cállate! Que te he dicho que no hables cuando estés en el video. Tenerse amor, tenerse paciencia. Quererse y, sobre todo, siempre amarse y mimarse. Gracias a todos ustedes. Un beso, ¿verdad, mi amor? Yo no te dije a ti que no me hablaras con esa tipo, coño. ¿Y quién te dijo a ti que yo estés hablando con ella? ¡El maldito, o sea, me lo dijo! Yo te dije que no odieras con mi celular. ¡Yo lo saludé! ¡Respetame, coño! ¡Respetame tú! ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Vete a... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!